Señor que hiciste los cielos y la tierra, estamos en tu presencia en esta mañana, reconociendo tu señorío, tu bondad y tu amor, entendiendo que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Señor honrando ese principio de la sabiduría que tu palabra dice que es el temor a Jehová, te tememos a ti, te honramos a ti, te rendimos culto a ti en esta mañana, adoración y alabanza a ti. Eres Dios bueno y maravilloso, sanador, proveedor, libertador. Gracias Señor te damos, gracias por la mañana que nos concede estar aquí, gracias por la vida, por el sol, por la lluvia, por el aire que respiramos, el oxígeno, gracias Señor. Gracias por el medio de transportación que nos da para poder movernos, gracias por el techo que nos cobija, gracias por el hogar que nos permite tener para descansar, gracias por los alimentos que recibimos, gracias Señor por todo el bien y la misericordia que se vierte día a día y que tu palabra dice que es nueva cada mañana. Aleluya, mi alma te alaba Señor, gracias te damos, pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados, Señor como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor en esta mañana pedimos que tu misericordia se vierta sobre las naciones y sobre el mundo, que avives tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos la haga conocer y en la ira te acuerde de tu misericordia. Señor, aleluya, mira nuestra tierra, Puerto Rico, las familias que aquí vivimos en esta pequeña isla, rogamos que te reveles a aquellos que todavía no te conocen o no han cedido, no han dado el paso de fe, revelateles, muéstrateles. Al entender y comprender que la salvación es más importante que todas las demás cosas de este mundo, revelateles y muéstrate a los líderes que Señor están en eminencia, oramos para que te reveles a ellos y sean salvos. Señor, que tengan una experiencia contigo para salvación, tu palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y nosotros anhelamos y queremos y proclamamos que tú eres el Señor de Puerto Rico, pero permite Señor que aún en las autoridades gubernamentales lo puedan entender y comprender y se arrepientan de sus pecados, de su maldad, de sus corrupciones, de sus vidas. Señor, aleluya de vicios y sus vidas, Padre eterno, sometida, Señor, a la maldad, sea reprendida de tal manera que vengan a ti y al conocimiento de tu palabra te teman a ti. Señor, salva las almas, añade a la iglesia los que han de ser salvos como lo has hecho a través de todos los años y los tiempos y lo hiciste en el pasado en la iglesia de los hechos. Señor, añade a la iglesia los que han de ser salvos. Revelatele al adicto al que anda en las calles deambulando, a los confinados, Señor, a las confinadas. Muéstrate a esos hombres, a los ancianos y ancianas que están, Señor, en algún hogar de cuidado y no han tenido la experiencia de salvación. Señor, que antes de que partan de este mundo tengan la experiencia de conocerte y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Oramos por las almas, Señor, oramos por las naciones del mundo. Oramos para que te reveles al presidente de la nación americana. Señor, que tengas misericordia de ese hombre. Los gobernadores de los estados te revelen a sus vidas y no permita que sigan pasando leyes que van en contra de lo establecido por tu palabra. Revelatele, Señor, al primer ministro de Israel. Bendice a Israel tu pueblo y tu paz sea sobre Jerusalén. Bendice a Mayra Morales, nuestra hermana en la fe. Bendice a su esposo, Rolando Levi. Señor, allí ayúdales en medio del ministerio que desarrollan. Señor, y todos aquellos ministerios como puentes para la paz. Oh Dios, que hacen esa labor, bendícele y dirige sus vidas. También oramos por España, Señor, nuestros hermanos Richard y Débora allí, tus siervos. Que tú tengas misericordia de ellos, los cuide, los guarde, los proteja. Y le sigas dando las estrategias necesarias para evangelizar, Señor, todo ese territorio donde tú le has llevado. Mira los permisos y todo lo que tiene que ver con el establecimiento de la obra en aquel lugar. Que esos papeles se han acelerado, Señor. Y que ellos puedan recibir la bendición de tener todo al día, todo, Señor, en ley. Muéstrate a las autoridades, Señor. Señor, revelateles para que, oh Dios mío, adelanten esos procesos. Bendice a nuestros hermanos allí, Señor, Vivian. Oh Dios, Señor, de manera especial, nuestro hermano Rafi, Dios mío. En el nombre de Cristo, guarda de ellos, cuídale, protégele, Señor. Nuestro hermano presidente, que ya venía de regreso, Señor, o está en Puerto Rico. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que tú protejas a nuestros hermanos allí y les cuides. Así como les llevaste con bien, les traiga con bien, Señor, a nuestra tierra. Nuestra hermana, Señor, yo, María, también, oh Dios, la bendigas y la cuides. Así como todos los misioneros allá, Señor, nuestros hermanos, en la fe en España y en las diferentes obras en el mundo entero. Señor amado, los misioneros y misioneras, pedimos que tengas misericordia, les ayude, les provea. Señor, les dé sustento a aquellos que están en las cárceles por la causa tuya, fortalécele, fortalécele, Señor. Y que haya apertura en estos países donde no se permite la libre predicación. Que haya apertura, Dios del cielo. En tus manos, Señor, están los países que están en guerra como Rusia, Ucrania. Rebélatele, Señor, al presidente de Rusia para que finalmente desista de seguir con esa sangrienta, Señor, guerra donde tantas vidas han muerto. Ten misericordia, Dios mío, de ese país de Ucrania, Señor, en el nombre de Jesús y de todos los países del mundo. Que haya avivamiento en la tierra para salvación, para salvación, Señor. Dice la iglesia a nivel mundial, los pastores, líderes, evangelistas, misioneros, los diferentes ministerios. Oramos para que también tu misericordia les alcance, Señor. Y en Puerto Rico queremos pedirte por los que están enfermos. Pedimos por la clase médica para que les dé sabiduría para seguir veregando, trabajando con tantas enfermedades, con tantas plagas, Señor, que siguen apareciendo. Y conforme a tu palabra profética seguirán llegando al mundo. Dale sabiduría, entendimiento y el temor tuyo los embargue. Oh, Dios, en el nombre de Cristo. A las enfermeras, enfermeros, personal que trabajan en los hospitales, los que trabajan con el manejo de emergencia, la policía de Puerto Rico, los que trabajan, Señor, oh Dios mío, en las diferentes instituciones para ayudar ante las emergencias que surgen. Ayúdales, guárdalos y cuídalos, protégelos. Y dale, Señor, también a ellos las estrategias necesarias y pertinentes para poder bregar con todas esas situaciones que hay, Señor, en el momento, en el presente. Y aquellas que vendrán, oh Dios, aleluya, ten misericordia. Aquellos que trabajan en la autoridad de acueducto y alcantarillado, los que trabajan, Señor, para generar la energía eléctrica en este país. Oh Dios mío, todos esos hombres y mujeres que arriesgan su vida diariamente para ir a llevar, Señor, a hacer el trabajo pertinente por el bien de este país. Oramos por ellos también. Ten misericordia de sus vidas. En el nombre de Jesús te presentamos la niñez de Puerto Rico. Nuestros niños, Señor, guárdalos, cuídalos. Protégelos de todo mal, de todo peligro, de todo acecho, de toda mala enseñanza, de todo bullying, de todas aquellas cosas que hacen daño a nuestra niñez. Protégelos, Señor, en el nombre de Cristo. Y allí, oh Dios mío, a nuestra juventud, oramos por los jóvenes, no solamente de nuestra iglesia, a todos los jóvenes. Mira cuántos jóvenes están en las calles perdidos. Señor, en vicios, en maldad, revelateles. Sácalos de esa condición. Tráelos a la iglesia. Se conviertan a ti. Se han libertado, como tú has hecho con tanto, Señor, y hemos escuchado tantos testimonios de lo que tú haces. Entonces, nosotros confiamos en que, Señor, tú harás también esa obra a favor de nuestra juventud, los hijos y las hijas de nuestros hermanos en la iglesia que están apartados. Tráelos a ti, Señor. Escucha el clamor de estos padres, Dios mío. Tráelos al conocimiento tuyo. Revelateles a sus vidas. Donde quiera que estén, sean salvos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestros hijos, nuestros familiares están en tus manos. Cuídalos y guárdalos, Señor, en los lugares donde se encuentren. Tu bendición, Señor, y tu protección no sea parte de ello. En el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, cada petición que tu pueblo trae, cada petición que traemos a ti, sabemos que tu oído se inclina para escuchar, Señor, nuestros hermanos enfermos. Oramos para que la sanidad divina se manifieste sobre ellos, Señor. Alabado sea tu nombre. Sean alcanzados con tu poder. Nuestro hermano José Santiago, allá en Springfield, y su esposa María. Señor, tu misericordia y tu bondad y la sanidad sea sobre su cuerpo. Nuestra hermana Guedes, Señor. Nuestra hermana Olga. Tú sigas obrando en la salud de ella, Señor. Y operes milagros en su cuerpo para gloria de tu nombre. Y así en cada uno de nuestros hermanos. Nuestra hermana Anita y Raúl, Señor, bendíceles, ayúdales. Oh, Dios mío. Señor, mira a Sarita, su esposo. Oh, Dios mío, las criaturas que le has dado. Que tu bendición también sea con ellos de manera especial. En el nombre de Jesucristo. Gracias por lo que haces, por lo que harás a favor de este pueblo, a favor de la familia, de nuestros hermanos. Gracias, gracias por lo que harás, Señor. Bendice este culto. Y todo lo que vamos a hacer es para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, mis amados. Que Dios nos bendiga, mis amados. Estemos de pie. Gloria al Señor. Levantemos nuestras manos al cielo. Démosle gloria. Démosle honra. Démosle alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Bendito al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Poderoso de Israel, al que no ha perdido una sola batalla, al que te ha dado la bendición y el privilegio de estar en la casa de Dios, al que nos ha dado la bendición de poder abrir nuestros ojos en el día de hoy, ver la luz del día. Aleluya. Santo el Señor. Agradecidos, hermanos. Oh, bendito sea Dios. Entramos por sus puertas con alabanza, por sus atrios. Aleluya. Con adoración, con alabanza. Reconocemos el Señorío de Cristo sobre nuestra vida, nuestra familia, sobre Puerto Rico en esta mañana. A su nombre, gloria. Bátele tus manos al cielo, hermano, al Poderoso de Israel, al Merecedor de alabanza, al Merecedor de gloria, al Merecedor de honra. A su nombre damos gloria. 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 Aleluya. Diga conmigo, Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Dígalo fuerte, hermano. Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. A su nombre. Vamos a permitir que nuestra hermana Widenisa Ortiz pase por aquí, para que ella tenga bien. Amén. Adorar al Señor, a los hermanos y amigos que nos puedan estar viendo, escuchando a través de la Internet. Estamos directamente aquí desde la Facilidad del Templo de la Iglesia Cristiana Misionera en Sierra Bayamón, Puerto Rico, deseando que la bendición de Dios sea contigo y sea también con los tuyos. Adora a Dios con nosotros en esta mañana, nuestra hermana Widenisa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Poderoso el que vive y reina para siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos, mi Dios. Porque solo tú eres digno de alabanza. Aleluya. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Santo eres, Señor. Gloria a Jesús. Iglesia que el Señor les bendiga. Aleluya. En esta mañana, muchos quizás cansados. Gloria a Jesús de la semana o del fin de semana. Pero damos gloria a Dios y gracias al Señor porque nos permitió descansar, nos permitió levantarnos. Aleluya. Con nuevas fuerzas y poder estar en su casa. Aleluya. Y continuamos alabando al Señor con esta alabanza. Aleluya. Que se titula M aquí. Aleluya. M aquí, Señor, estoy para adorarte. Gloria a Jesús. En mi aquí, Señor Jesús, humillado ante ti estoy. Porque quiero yo sentir las caricias de tu Espíritu Santo. En mi aquí, Señor Jesús, humillado ante ti, Señor, para elevar una adoración. Porque eres digno de recibir toda gloria. Aleluya. 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 Postrado vengo ante ti, Señor. 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 Reconociendo que tú eres Dios. Ven, derrama de tu poder. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. En mi aquí, Señor. Gloria a tu nombre de Jesús En mi amor Señor Jesús Obillado ante ti estoy Porque quiero yo sentir Las caricias de tu Espíritu Santo Costeado vengo ante ti Señor Para elevar una adoración Porque eres digno de recibir Toda gloria Mostrado vengo ante ti Señor Reconociendo que tú eres Dios Te derrama de tu poder Sobre mí Posteado vengo ante ti Señor Para elevar una adoración Porque eres digno de recibir Toda gloria Toda gloria Aleluya Solo tú eres digno de recibir Ante ti Señor Reconociendo que tú eres Dios Te derrama de tu poder Sobre mí En mi amor Señor En mi amor Señor En mi amor Señor Aleluya En mi amor Señor Es de aquí Señor Poderoso tú eres Jesús Aleluya Eres digno de recibir toda gloria Y toda honra Señor Gloria, gloria al que vive Aleluya Y en esta misma comunión buscamos en nuestras Biblias El Salmo 47 Aleluya Poderoso es el Señor El que vive reina para siempre Aleluya Salmo 47 Alabanzas al Señor Cuando lo tenga puede decir amén Poderoso es el Señor Aleluya Santo tú eres Maestro del Cielo Te adoramos Señor Glorificamos tu nombre Salmo 47 Amén Leo al nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueblos todos Batid las manos Aclamad a Dios Con voz de júbilo Porque Jehová el Altísimo Es temible Rey grande Sobre toda la tierra Él someterá a los pueblos debajo de nosotros Y a las naciones debajo de nuestros pies Él nos elegirá nuestras heredades La hermosura de Jacob al cual amó Subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta Cantad a Dios Cantad Cantad a nuestro Rey Cantad Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad con inteligencia Reinó Dios sobre las naciones Se sentó Dios sobre su santo trono Los príncipes de los pueblos se reunieron Como pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los escudos de la tierra Él es muy exaltado Aleluya Y damos gloria al Dios Rey de toda la tierra Aleluya A Él cantaremos porque dice Aclamar a Dios con voz de júbilo Pueblos todos Batid las manos Así que es una invitación a que adoremos y exaltemos su nombre Aleluya A ese Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria a tu nombre Jesús Y cantamos ese coro que dice Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Aleluya Y alabaré tu nombre Que eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de su crema alabanza Y su grandeza es impresionable Cada día te bendeciré Gloria a Jesús, te adoramos Señor Y bendeciré tu nombre 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 Aleluya, grande eres Señor, por eso te adoramos, gracias a Jesús por tu grande misericordia, aleluya, te adoramos y ensalbamos tu nombre aleluya, gracias a Jesús, la amo de Dios. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús, que lindos te juntas alabanza, Señor, aleluya, porque hay un cuerpo que te adoramos, gracias a Jesús, la amo de Dios, gracias a Jesús, la amo de Dios. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús, la amo de Dios. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús, la amo de Dios. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús, la amo de Dios. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús, la amo de Dios. Eterna mujer para mí, gracias a Jesús, la amo de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive. Santo tú eres mi Dios. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, que harán de los caminos de Jehová. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en su camino. Porque Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en su camino. Porque Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Porque Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Porque la gloria de Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. Y alabarán, oh Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al artigo. de lejos al alquilo, porque la gloria es el Dios más grande, porque el Dios va en este camino, porque el Dios va en este camino, porque el Dios va en este camino, a mi vida de lejos al alquilo. A ti sea la gloria, Maestro del Cielo, a ti sea la gloria y la honra, hasta aquí esta parte que el Señor les continúa bendiciéndoles. Amado sea su nombre, levanta tus manos al cielo, amado, esto está bueno, gloria a Dios, la presencia del Señor está aquí, la presencia del Señor está aquí, va a tener tus manos al cielo, el poderoso de Israel, al que hizo los cielos y la tierra, al que te ha dado vida, oh gloria a su nombre, Jehová es su nombre, aleluya, el que no ha perdido una sola batalla, el que obra a tu favor y a mi favor, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, gloria al Señor. Bueno, hace tiempo que no cantamos el coro del saludo, ¿verdad? Vamos a cantarlo en esta mañana y saludamos, te saluda a tu hermano, a la visita, nos saludamos todos, gloria al Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, no hay un saludo más lindo que el saludo Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Eso es, pido bien, te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermano. Los que nos escuchan y nos ven, al otro lado, desde la Iglesia Cristiana Misionera Sierra Bayamonte saludamos. A la Alza, los que lo ven en España, Dios te bendiga, los que lo ven en Estados Unidos, en la República Dominicana, en Honduras, en cualquier lugar del mundo, la bendición de Dios sea contigo. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Dios te bendiga, 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 mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, y a su nombre, pueden sentarse mis amados, con este corazón, les saludamos a todos en el amor del Señor, Señor, deseando que la bendición de Dios sea contigo y con los tuyos y los que nos ven a través de la internet o escucharán o verán esta grabación luego, que la bendición de Dios sea contigo. Estamos aquí directamente desde las facilidades del templo, del santuario donde adoramos al Señor, la Iglesia Cristiana Misionera, en Sierra Bayamón, Puerto Rico. Acá, en este pequeño terruño de 100 por 35, adoramos al Señor, proclamamos su señoría, su señorío sobre Puerto Rico y sobre las naciones del mundo. Bendito sea el Señor, porque sin duda alguna Jesucristo es el Señor. Alabado sea su nombre. Así que bienvenidos sean todos, mis amados, las visitas que están en medio nuestro. Bienvenidos aquí a la casa del Señor y la bendición de Dios seguirá con nosotros. Vamos a prepararnos para adorar a Dios a través de la ofrenda. Amén. También la Iglesia, con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, honramos al Señor con nuestros bienes, porque es una bendición dar. Es una bendición dar para bendición de la obra de Dios que continúa adelante con todos los proyectos que tenemos aquí en este lugar y también a los que ayudamos, ¿verdad? En la bendición del Señor. Señor Padre, bendice esta ofrenda. Bendice al Dado del Alegre. Bendice cada hermano que se ha dispuesto a traer ofrendas y diezmos a la alfolía en esta mañana. Señor, multiplícale, porque ciertamente tu palabra nos enseña, Señor, que tú bendices, que tú bendices a aquel que alegremente da, aquel que alegremente, Señor, se convierte en un colaborador de la obra tuya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y provee para los que están en necesidad. Aquello, Señor, que en algún lugar en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico tiene necesidad. Señor, especialmente de alimento, de pan, que el pan, Señor, nunca falte en la casa. Que la bendición tuya, Señor, nunca falte en cada hogar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. A su nombre, a su nombre, a su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. A su nombre damos la gloria. Alabado sea el que vive. Puedes adorarlo, mis amados, con toda libertad, porque ciertamente que el Señor está en medio nuestro. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Mientras ofrendamos, nuestra hermana Angélica Pérez se va preparando. Gloria al Señor. Hermana Angélica Pérez está aquí. Para que venga y adore al Señor con algunas alabanzas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a nuestra hermana Angélica Pérez. A su nombre, gloria. Alábalo, Angélica. Gloria al Señor. Alabado sea el que vive. Aleluya. Nos hacía falta, ¿verdad? Movernos a saludarnos unos a los otros. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque en medio de la alabanza de su pueblo, Él está. Aleluya. Por eso tenemos que seguir dándole gracias al Señor. Aleluya. Porque la Biblia dice que Dios tiene un día tras día, ¿verdad? Y hoy este es el día. Aleluya. Que el Señor nos permitió levantarnos y darnos un abrazo. Aleluya. Porque Dios es bueno, alabado sea el que vive para siempre. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Dios grande y poderoso. Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea el nombre del Dios grande y poderoso es mi Dios. Alabado sea el Señor. Y vamos como primera alabanza. Ese himno que dice, no te rindas. En estos tiempos se han rendido mucho. Pero el Señor nos dice, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Aunque vengan pruebas, dificultades. Alabado sea el Señor. Aunque venga lo que venga. El sufrimiento más profundo. El dolor está con nosotros. El Señor está con nosotros. En el dolor como poderoso gigante. Alabado sea el que vive para siempre. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Para tu gloria, Jesús. Jesús. No te rindas, hermano. No te rindas. Ya queda poco tiempo. El Señor está a las puertas. Aleluya. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Baby, no te rindas. No te rindas que el Señor está a las puertas. Aleluya. Sigue para adelante en medio de lo que venga. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos de detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios le puede dar lo que hoy no tiene. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada, que fue encarnada para morir por su pecado, en una cruz donde allí fue crucificado. A ti murió, por ti y por mí, por ti aquel pueblo. Aleluya. Él enjuriaba y le castigaba sin piedad. Él enjuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba. Aunque digan que tu vida no está en nada, que en pie y caminando no te rindas. No te rindas, porque al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue el fe, con paso firme caminando. Sin temor, aunque dejante haya tropiezos alrededor. Pon tu confianza en las manos del Señor. Él en los momentos de dolor te sostendrá. Te ayudará, si te sientes desmayar. En tu camino oscuro allí te estará. Y con su luz te alumbra, te alumbra, te alumbra, te alumbra. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba. Aunque digan que tu vida no está en nada. No te rindas. No te rindas, porque al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. No te rindas. No te rindas, aunque sientas que tu vida no está en nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te rindas, aunque sientas que tu vida no está en nada. ¡Aleluya! No te rindas, aunque sientas que tu vida no está en nada. Una corona y una vida eternas, para siempre jamás, aleluya, no te rinda, no te rinda, queda poco tiempo ya, aleluya, queda poco tiempo, oh gloria, alabanza, aleluya, y como segunda alabanza, paz en la tormenta. Estamos viviendo muchas tormentas en nuestras vidas y a nuestros alrededores, pero el Señor está y nos dice en esta mañana, cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, ay santo, solo tienes pena y tristeza, el futuro y cierto esperar puedes tener, paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real, alabanza, el Señor viene a mí, mi ayuda a seguir en paz, en medio de las tormentas. Aleluya, hermano, tú puedes, puedes tener, paz en la tormenta. Bella esperanza, cuando no puedas seguir, santo, aun en tu mundo hecho me das ojo, el Señor viene a ti, paz en la tormenta. El Señor viene a tu paso en paz, en medio de las tormentas. Gloria a Dios, puedes tener, paz en la tormenta. Aleluya, aleluya, oh, gloria, bella esperanza, cuando no puedas seguir, alabanza, aleluya. Hecho un pedazo, el Señor le hará un paso en paz, en medio de las tormentas. Si puedes tener, paz en la tormentas. Si puedes tener, ay, paz en la tormenta. Gloria, bella esperanza, cuando no puedas seguir, aleluya. Aún con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tu paso en paz, en medio de las tormentas. En paz, en medio de las tormentas. Aleluya. Aleluya. Podemos tener paz. Podemos tener paz en medio de la tormenta que venga. Porque cuando clamamos al Señor con fe de que Él nos ayuda y nos ayudará, no nos dejará solo. Es promesa. Es promesa. Y Dios nos falta en sus promesas. Vamos a cantar este último corito que dice. En el Salmo 22, la Biblia así te lo dice. En el Salmo 22, la Biblia así te lo dice. Él habita en la alabanza y en la alabanza de la vida. Él habita en la alabanza y en la alabanza de la vida. Y si lo alabas te goza. 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 En el Salmo 22, la Biblia así te lo dice. En el Salmo 22, la Biblia así te lo dice. Él habita en la alabanza y en la alabanza de la vida. Él habita en la alabanza y en la alabanza de la vida. Él habita en la alabanza y en la alabanza de la vida. Él habita en la alabanza y en la alabanza. Él habita en la alabanza y en la alabanza. Él habita en la alabanza y en la alabanza. Y si lo alabas te goza. 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 En el Salmo 22, la Biblia te lo dice. En el Salmo 22, la Biblia así te lo dice. Te lo dice, 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 te lo dice En el saldo benigno, la vida se lo dice, en el saldo benigno, la vida se lo dice, es la vida y es la alabanza, es la alabanza, es la vida, es la vida. y es de la alabanza, y es de la alabanza la vida. Tú alabas, te gozas, alábalos, pueblo, alábalos, 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 que me goces, aleluya, alábalos, porque él está aquí, aleluya, él está aquí, él está aquí, aleluya, oh, gloria. Y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas. En el salco 22, la Biblia se lo dice, en el salco 22, la Biblia se lo dice, que la vida es la alabanza, que la alabanza, que la vida es la alabanza. ¡Aleluya! Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, si tú lo alabas, te gozas, si tú lo alabas. Tú lo alabas, tú lo alabas, tú lo alabas, tú lo alabas, tú lo alabas. ¡Bústate en el Señor! ¡Aleluya! El Señor nos continúe bendiciendo y nos hable en esta mañana lo que nos quiera hablar. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Porque todo ha sido para ti, para tu gloria y para tu honra, Jesús. ¡Gracias, Jesús! A tu nombre doy gloria, mi Dios. ¡Gracias, gracias, Señor! Que vive para siempre. Dios bendiga a nuestra hermana Angélica. Nos gozamos, ¿verdad?, con esas alabanzas. Y con esos corazos para el Señor. Sea Dios bendito para siempre. Saludamos a nuestra hermana Vivian Rodríguez, que está conectada desde España. Y los hermanos allá en España, que Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Yo creo que ya ellos regresan esta semana, ¿verdad? La hermana Vivian y la hermana Yomari. Y Rafi, nuestro hermano Rafi. Yo creo que se quedan unos días más. Así que saludos a todos allá y a nuestra hermana Débora y Richard. Las bendiciones de Dios para ustedes y este pueblo. Estamos orando, ¿verdad?, para que todo ese proyecto de la Iglesia Cristiana Misionera en España, amén, se pueda terminar, ¿verdad?, y comience esa gran obra que Dios ha dicho que va a hacer allá en España. Bendito sea el Señor. Así que seguimos orando por ellos y nuestros saludos a todos allá desde acá, Puerto Rico. Sea Dios bendito para siempre. Y a los que nos ven a través de la Internet en algún lugar del mundo, ¿verdad?, que pueda estar conectado con nosotros, pues te saludamos en el amor del Señor. Y deseamos que puedas continuar ahí con nosotros, adorando y compartiendo esta experiencia. Estamos desde aquí una vez más, mis amados, para tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos al mensaje de esta mañana. Sea Dios bendito para siempre. Vaya conmigo. Vaya buscando el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo número 19. Voy a leer dos versos, el 17 y el verso número 26. El verso número 17 y el verso número 26 de ese libro de Génesis, capítulo número 19. Capítulo 19 del libro de Génesis, capítulo 19 del libro de Génesis, capítulo número 17 y capítulo número 26. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Y leo la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Verso 17 del capítulo número 19 de Génesis. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires atrás. No mires tras ti. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. No sea que perezcas. Y el verso número 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Te agradecemos por esta bendición que me concedes de una vez más en este santuario adorarte, compartir esta experiencia con mis hermanos y mis hermanas y nuestros amigos y hermanos que a la distancia también nos ven y nos escuchan. Señor, estoy delante de tu presencia, me pongo delante de ti, pidiéndote que tu misericordia me cubra tu gracia, tu amor y tu bondad. Para poder anunciar con denuedo la verdad de tu palabra, el evangelio tuyo, Señor. Y el mensaje que tú quieres que le publicas a este pueblo presente y oyente a la distancia y los que escucharán también la grabación. Oh Dios, permite que hoy sea un día donde haya mayor compromiso. Señor, decisiones firmes y claras en la búsqueda de ti. Que a través de la palabra, Señor, tú una vez más confirmes y traigas, Señor, salud al pueblo, salvación a los perdidos. Oh Dios, si todos seamos en gran manera edificados, te doy toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en la casa del Señor. Señor, en este día, mis amados hermanos, en el nombre del Señor, quiero traer esta palabra que llevo ya varias semanas, ¿verdad? En mi mente y el Señor me inquietaba sobre este tema, que es mirando a Jesús, mirando a Jesús. Pero con el subtema, bendito sea el Señor, ¿hacia dónde estás mirando? Fíjense ustedes, el tema es mirando a Jesús, pero también la pregunta, ¿hacia dónde estás mirando? Porque sin duda alguna, el tiempo que vivimos, de alguna manera Dios nos está llamando, está tocando la puerta de los hombres, de las naciones, de los pueblos, de los líderes, para que atendamos la atención de Dios. Que miremos, que miremos, porque Dios está llamando la atención de las familias, del pueblo, de los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra. Son tiempos de decisiones firmes, es tiempo de decisiones que nos motiven cada día a acercarnos más a Dios. Si miramos las situaciones que vive, que el mundo está, nos rodean, de alguna manera desvirtúan la mirada de donde tenemos que tenerla puesta. Si miramos y atendemos a las cosas que nos rodean, en cierta manera, hermano, nos desvían, nos sacan del camino. Algo que yo aprendí en el proceso, cuando era en la escuela, corríamos y participábamos en los famosos field days y todas esas cosas donde uno corría. Yo practicaba primero el atletismo y luego el béisbol. Pero dentro del atletismo, una de las cosas que mayormente le enseñan los entrenadores a uno es que en la carrera tú tienes que fijarte la meta, fijarte la meta y no puedes por nada del mundo mirar a los lados, ni tan siquiera al corredor que está a tu lado. En el asunto del atletismo, del deporte de atletismo, un pequeño segundo de una mirada puede hacer la diferencia en ganar o perder la carrera. Pequeño segundo. Cuentan los segundos inclusive. Ustedes saben que los que han visto de alguna manera noticias sobre el atletismo saben que una pequeña mirada, un pequeño error de juicio, ya sea en la salida, tanto en la salida como en el corriendo, te puedes sacar totalmente del camino o sencillamente no llegues a la meta o no llegues a la posición que tú anhelabas llegar. Así que en este día, mis amados hermanos, bajo esa línea, yo pretendo traerles esta palabra a ustedes en el nombre del Señor. La Biblia nos enseña en este pasaje leído, en estos versos leídos, yo no voy a hablar de Sodoma y de Gomorra. Yo solamente voy a utilizar el ejemplo, uno de los ejemplos que quiero utilizar es la mujer de Lot en medio del proceso cuando Dios quería salvarlo a su familia. A Lot y su familia. Fíjense que el plan de Dios siempre ha sido salvarnos. El plan de Dios en el caso de Sodoma y Gomorra cuando Dios iba a destruir esas ciudades, hermano, era salvarlos. Pero, lamentablemente allí, los que allí vivían no tenían ningún tipo de intención de mirar al Señor, de mirar a Dios, a Jehová Dios y de servirle menos todavía. Sencillamente, la intención que había en aquel pueblo y en la gente que allí vivía era de continuo el mal, era el pecado, era la práctica constante del pecado. Algo parecido al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Es algo parecido, la gente inclinada de continuamente al mal, al pecado, a la maldad. No obstante, la misericordia de Dios se manifestó para el bien de Lot por la intercesión de su tío Abraham. Porque usted sabe que su tío fue un intercesor en todo ese proceso para que este muchacho, este hombre, este hombre no pereciera también allí. La misericordia de Dios se derramó y Dios permitió que también la casa de Lot fuera visitada para advertirle del juicio que vendría sobre aquella tierra. De tal manera que Dios lo sacó. Pero hubo una advertencia de parte de Dios. En este caso, mis amados hermanos, la advertencia era no mirar atrás. La advertencia, repito, era no mirar atrás. A mí me parece que la advertencia y el llamado de Dios para este tiempo es similar. No podemos mirar atrás. Dile al que está a tu lado, no mires atrás. Díselo. Sea esposo, esposo, hijo, quien sea. Dile, no mires atrás. La advertencia de Dios, una de las cosas que Dios nos quiere decir en esta mañana, no mires atrás. Sencillamente, fija tu mirada en Jesús. Fija tu mirada en Cristo. Fijemos nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación. ¿Hacia dónde estamos mirando? Dije que era el sustema. ¿Por qué es posible que en el proceso de caminar en el Señor, de alguna manera, quizás, el enemigo haya tratado desde virtual tu mirada y sacar tu mirada y estés mirando otras cosas? Yo quiero, más adelante, estaré mencionando. Lo cierto sí es que el anhelo de Dios, el anhelo de Cristo para el hombre, tanto la iglesia que sirve al Señor, como aquellos que no le sirven. El anhelo de Dios, amigo, que me estás escuchando y viendo, es que el Señor quiere que tú lo mires a Él. Que no mire las circunstancias, que no mire las problemáticas que están alrededor, sino que mires al Señor. La mujer de Lot, fíjense que el verso establecía bien claro, el verso leído y la advertencia de Dios, que cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad, le dijeron, escapa por tu vida. Mire bien, escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. La advertencia de Dios es, para atrás, no mire, por nada del mundo, tú sigues caminando, tú sigues corriendo. Lo importante es que sea caminando, sea corriendo, alabado sea el Señor, pero que sigas adelante. Que por nada del mundo te fije en el pasado, en lo que quedó atrás, o en aquellas cosas que quizás en algún momento las vivimos y que el enemigo de vez en cuando las trae como a memoria para que las tratemos de desear o buscar. No, alabado sea el Señor. Amados hermanos y amigos, es el momento de tomar decisiones firmes y claras. Yo voy a mirar a Cristo, yo voy a mirar a Jesús, alabado sea el Señor. Entonces, uno de los ejemplos que menciono es la mujer de Lot, y lo uso como base, porque hizo todo lo contrario a lo que le fue advertido. Todo lo contrario. Se le dijo, escapa por tu vida, no miren atrás. Y entonces el verso 26 que leí dice, que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. Qué triste, hermanos queridos, qué triste que Dios permitiéndole la oportunidad, Dios dándole, poniéndole, por así decirlo, en bandeja de plata, la oportunidad de salvación, la oportunidad de vivir bien, la oportunidad de tener una familia estable, lamentablemente esta mujer haya mirado atrás y haya puesto su mirada en las cosas que estaban allá. Hay quienes, de alguna manera, han dicho que posiblemente las cosas que quedaron atrás estaban en mayor importancia o en prioridad ante lo que se le estaba presentando al frente. Sin duda alguna era un gran reto dejar todo para ir a algún lugar, es un gran reto. Pero usted no cree que las cosas de Dios están bien ordenadas y que cuando Dios dice, mira al frente y no mira atrás, ya Dios sabe cuál es el futuro y cómo está garantizado. Si lo dijo Dios, si lo dijo Dios, ¿por qué yo tener inseguridad pensando en que lo que tengo, lo que tenía es mejor que lo que Dios me promete? ¿Por qué yo buscar aquello que quedó atrás cuando lo que Dios tiene al frente tuyo es lo mejor para ti y es lo mejor para mí? Sin duda alguna, los hombres de este tiempo, su corazón se inclina como en el tiempo, amén, de Noé y como en el tiempo también de Lot, alabado sea el Señor a de continuo al mal, dice la Biblia. Pero el llamado de Dios a la iglesia hoy, 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 el llamado de Dios para ti y para mí, no mires atrás, hacia dónde estás mirando, bendito sea el Señor. Perdónenme la comparación, pero esto es una realidad. Perdónenme la comparación, pero esto es una realidad. Fíjense ustedes que hay un animalito que se llama caballo. ¿Cuántos los han visto? En casa mi hijo Frank tuvo caballo. Y yo recuerdo que mi hijo Frank tuvo un caballo que se llamó Relámpago. El nombre honraba lo que aquel animal era, porque era un relámpago. Cuando Frank lo compró o lo cambió, porque fue un cambio que hizo con otro que tenía, yo recuerdo que yo lo miré a ese caballo, era blanco, grande. Le dije, Frank, ten cuidado con ese caballo. El nombre nada más lo dice. Si lo están cambiando, tan bonito que es, por algo es. Pero él, joven, al fin emocionado, porque la verdad es que el caballo era precioso, blanco. Mira, hermano, el hombre que se lo vendió, o se lo cambió, se le montó ese mismo día, y ese caballo honrando su nombre, era tan relámpago, que caminó hacia una verja de cemento que había un poco más abajo, y se metió contra la verja con la cabeza. Dio dos cantazos y se cajó la cabeza. Yo dije, este aparato no es fácil. El dueño, o sea, el que lo montaba. Frank cambia el caballo, y entonces van a la prueba del caballo, y se monta él, Frank en el caballo relámpago, y el otro en el caballo que era de Frank. Y siguen por ahí para arriba, por la montaña, y siguen para allá, para allá. Llegan a la morenita y suben para allá. Cuando yo estoy en casa, yo siento una inquietud tan grande, que yo digo, si el señor me está inquietando, me voy. Y me monté en la guagua y me dijo, voy a buscarlo. Y seguí detrás de ellos, hermano, y no los, buscándolos, no los encontraba. Los encontré por allá arriba, pero ya cuando el encuentro era de bajada. Era de bajada. Y cuando yo voy mirando, yo veo que aquel caballo relámpago se sacudió, hizo así. Y cuando hizo así, botó el freno y botó la gríngola. Porque la tenían gríngola para que no mirara a los lados. Y cuando botó la gríngola y botó el freno, aquel aparato relámpago corrió por aquella cuesta hacia abajo, por ahí a todo lo que da. Y el caballo a toda prisa, y yo detrás de la guagua, diciendo, señor, ten misericordia de mi hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo. Mira, hermano. Bien abajo, aquel relámpago que había perdido la gríngola. Y ahora miraba a todos lados como la libertad. Que había perdido la gríngola, había botado la gríngola. Como la libertad. Ahora miraba a todos lados, se sentía libre. Y entonces, en un momento dado, sintió que aquel que estaba arriba de él, que era mi hijo, era una carga. Y dijo, me voy a liberar también. Y de momento frenó. Frenó, literalmente, como cuando usted frena un carro. Puso a las dos patas del frente. Frenó. El caballo paró. Y usted sabe a dónde mi hijo cayó, ¿verdad? Mi hijo salió volando, literalmente. Hermano, esto lo vi yo. Esto me lo contaron. Yo estaba allí. Mi hijo salió volando, literalmente. Y como a esa distancia donde está en esa silla, había una piedra bien grande, bien grande. Mi hijo iba en dirección hacia esa piedra. Pero yo estaba atrás orando, ten misericordia de mi hijo. Hermano, mi hijo cayó como a un pie frente a la piedra. Ahí cayó. Se peló los pies, claro que sí. Y las manos. Pero, gracias a Dios, la misericordia lo alcanzó. Menciono este dato, ¿sabe por qué? Porque al igual que este ejemplo, y perdónenme en el ejemplo, muchas veces el enemigo nos hace creer y le hace creer a mucha gente que la iglesia, en la iglesia tú tienes unas gringolas, te tienen así, y especialmente a la juventud y a la niña, te tienen unas gringolas para que tú no veas hacia allá y hacia acá y no miren las libertades que hay afuera. Porque como el mundo ahora atrae con sus ofertas, y sus cosas, y le dice a la juventud, esto es lo que hay para ti. Mira, tú llevas tantos años en la iglesia perdiendo tu tiempo. Quítate las gringolas y mira lo que hay acá y lo que hay allá. Alabado sea el Señor, cuidado que no perezca mirando lo que no tienes que mirar. Alabado sea Dios. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me siguen? Cuidado mi alma, alaba la gloria del Señor, que no perezca mirando lo que no hay que mirar. Prefiero tener las gringolas del Señor para mirarlo siempre a Él, que tener que mirar a mi alrededor que lo que hay es perdición. Prefiero que me llamen fanático. Prefiero que me llamen anticuado. Prefiero que me llamen RT. Prefiero que me llamen, ah, tú eres de la senda antigua. Prefiero que me llamen todas esas cosas. No me importa. Gloria al Señor. Yo quiero seguir mirando a Jesús para que un día el Señor, aleluya, en sin misericordia, me mire a mí también. ¿Cuántos levantan la mano y alaban su nombre? Aquella mujer parece que se sintió que tenía gringolas y se la quitó y dijo, no, yo voy a mirar para atrás. Yo voy a mirar otras cosas también que me quedaron allá. Aquellas cosas, quizás en el sentimiento humano de lo que se quedó. Hermano, la Biblia dice, no mirando lo que queda atrás. Prosigo al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Señor nuestro. La Biblia nos enseña también, vaya conmigo al libro de los Salmos. Y en el Salmo número 73, en el Salmo número 73, miren la experiencia del salmista. Miren la experiencia del salmista. Dice el Salmo 73 en los primeros versos. Dios, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Para con los limpios de corazón, dice él. Entonces, trae a consideración su realidad, su experiencia. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Oiga, oiga lo que dice. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y que dice ahí, viendo la prosperidad de los impíos. Ah, me parece a mí que el salmista de alguna manera estuvo mirando al Señor. Y miraba las cosas de Dios y todo lo que Dios le había dado. Pero en un momento cambió su mirada. Pero en un momento cambió la estrategia. Y comenzó a mirar a otros lados. Y comenzó a mirar a otros lados. Entonces, mirando a otros lados, comenzó a ver cómo los impíos prosperaban. Miren qué cosa. Miren qué cosa, como dice el libro del capo. Comenzó a mirar la prosperidad de los impíos. Aquellos lo que tenían. Cómo tenían buenas casas, para que lo entiendan. Cómo tenían los mejores caballos, los mejores carruajes, las mejores ovejas. Cómo tenían todas esas cosas. Todo lo bueno. Y que inclusive con toda su vida de maldad y de pecado, como que las cosas le salían bien. Parece él, parece él, mirando que él creía que las cosas le salían bien. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba mirando, aleluya, la prosperidad. Alabado sea el Señor de los impíos. Viendo la prosperidad de ellos. Viendo lo que tenían. Que no tenían congojas por la muerte. Que su vigor estaba entero. Que no pasaban trabajo como los otros mortales. Alabado sea el Señor que no eran azotados como los demás hombres. Bendito sea el Señor. Y que bueno, aquello parece que le iba todo de viento en popa. Pero mis amados hermanos, aún cuando se mofaban y hablaban maldad de, aleluya. Y hacían violencia. Aún cuando hablaban con altanería. Aún cuando ponían su boca contra el cielo y su lengua contra la tierra. Todas esas cosas. Bendito sea el Señor. Él estaba mirando. Ah, mis amados. Pero el verso 17 de ese salmo. Dice algo bien importante. El verso 17 de ese salmo. Dice algo bien importante. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Comprendí el fin de ellos. Es que muchas veces hermanos. Se nos turba el entendimiento. Es que muchas veces. Mirando tantas cosas. Y viendo tantas cosas en la internet. Y viendo tantas cosas en la televisión. Y escuchando tantas cosas. Se nos turba el entendimiento. Usted no cree. Que este es un tiempo donde. Donde hay que dejar de mirar. Menos el internet. Y mirar más a las promesas de Dios. ¿Usted no cree que es tiempo. De que usted comience. Y comencemos mis amados. A deshacernos un poco. De aquellos que nos. Que nos atrae demasiado. Y nos ocupa. Demasiado. De mucho tiempo. En cosas que nada aprovechan. En noticias. Que nada aprovechan. En. Miren hermanos. Por ahí hay de cuantas cosas. Que nada. Edifican. Para deshacernos. De todo eso. Y comenzar a tener mayor comunión. Con el Dios de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe la cantidad. De creyentes. Que está hermano. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En un celular. Mirando y mirando. Y viendo noticias. Y viendo noticias. Van a terminar locos. Lo digo así. Con toda libertad. Van a terminar desajustados. Dejemos de mirar al mundo. Y miremos las promesas de Dios. Para ti y para mí. Alabado sea el Señor. Porque si tú estás enfermo. Y comienzas a mirar el celular. El doctor dijo. Que tienes. Un problema del corazón. Vamos al celular. Pues tal doctor dice esto. Tal doctor dice esto. Tómate esto. Aquello. Lo otro. Y entonces sigues por ahí. Con información. Y llega un momento. Que va a haber una noticia. Que dice. Te quedan tres días. Y entraste en depresión. Me voy a morir. Mira lo que dice aquí. Esta noticia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay que comenzar. A romper con esas cosas hermano. Bendito sea Dios. Mira. El mundo va a seguir con sus afanes. Ustedes creen hermano. Que este momento profético. Se va a detener. No se va a detener. Por nada. Ni por nadie. Lo que está escrito. Escrito está. Cristo viene. Alabado sea Dios. Hay cosas que se van a cumplir. Aunque el hombre. Hagamos fuerza. Lo que hagamos. Se van a cumplir. Porque es necesario hermano. Que todas estas cosas. Acontezcan. Para que la iglesia. Sea arrebatada al cielo. Entonces a veces. Estamos haciendo fuerza. Con cosas. Que no debemos hacer fuerza. Alabado sea Dios. Yo no estoy diciendo. Que no levantemos la voz. Yo he estado aquí. Por años. Y levanto mi voz. Pero déjeme decirle. A mí ese mundo. Y las noticias de ese mundo. No van a tomar mi vida. Para encerrarla. En lo que. En lo que está pasando. Yo tengo promesa de Dios. Aún en los tiempos difíciles. La iglesia. Tiene promesa de Dios. Para estos tiempos. También difíciles. Dios prometió. Y Dios cumplirá. Cuántos alaban su nombre. Cuántos alaban su nombre. Pues entonces hermano. Hay que descolonizarse de eso. Hay que empezar a romper con eso. Rompa. Rompa con eso. Rompa que. A veces se convierten en vicios hermano. Hay cosas que se convierten. Como en un vicio. De tal manera. Que tenemos una dependencia. Día y noche. Gloria al Señor. Hay gente que no puede dormir. Si no pone el celular primero. Para ver algo. No puede ser. Que su descanso. Dependa. De un celular. Dar su descanso. Tiene que depender de Dios. Aleluya. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Dice la Biblia. Alaba lo que Cristo vive. No puede ser. No puede ser. Yo estoy en negación. Ante esa realidad. Llámeme en anticuado. Llámeme como que me quieran llamar. Yo estoy en negación. Ante esa realidad. No. Mi vida no puede depender. De una tecnología. Todo eso es bien. Todo eso. Ahí tiene sus partes positivas. Pero mi vida cristiana. No puede depender de eso. Mi vida de familia. No puede depender de eso. Tu vida de salud. No puede depender de eso. Nuestra vida depende de Dios. No tornes tu mirada. Para ver aquellas cosas. Que están alrededor del pasado. Pon tu mirada. En las promesas. Del Dios del cielo. Que Él prometió. Y Él cumplirá. Yo te aseguro. Que tu mente va a cambiar. De una manera terrible. Yo te aseguro. Que tu vida va a cambiar. De una manera tremenda. Positivamente. ¿Por qué? Ah, porque vas a mirar al Dios de las promesas. Y no al mundo. Con sus afanes. Y con sus problemáticas. Esas son realidades. Que no es que las estamos ignorando. No las ignoramos. Pero tenemos que ver una realidad mayor. Es Cristo en mi vida. Es Cristo en mi gloria. El Señor. Dios me prometió. Y Dios cumplirá. A su nombre gloria. Eso le pasó al salmista. Por poco dice Él. Rebalan mis pasos. Mis pies. Pero un día dijo. Miró. Entró al santuario. Y comenzó a ver la otra realidad. Ay hermano. El destino de los malos. Que cosa más terrible. Ustedes creen. Que esa gente. Que andan por ahí. De espaldas a Dios. Haciendo y cometiendo. Cuanta clase de pecado. Y de delito. Ustedes creen. Que el futuro de ellos. Va a ser bueno. Lamentablemente. No hermano. Si no se acercan a Dios. Su futuro. Oiga. Va a ser de perdición. Yo tengo que. Con toda libertad. Decir esto. El que no busca a Dios. Su futuro. No está garantizado. Su futuro. Oígame bien amigo. Si usted no pone en prioridad. A Cristo. Su futuro. No está garantizado. La única garantía. Está en Cristo. Jesús. Señor nuestro. En estos días. Me enseñaron una noticia. De los. Millonarios. Que están creando. Y comprando lugares. Y. Mandando a hacer unos bunkers. Con todo. Con todas las. Comodidades. Bajo tierra. Gente de mucho dinero. Haciendo. Y creando unos bunkers. Para lo que viene. Porque usted sabe que como. El augurio. Y lo que se está moviendo. Es que viene una guerra nuclear. ¿Verdad? Usted sabe que es lo que se habla. De todo eso. Y las naciones se están preparando. Y China. Y Rusia. Estados Unidos. Y Corea del Norte. Y Corea del Sur. Y Taiwán. Y todo. Y Japón. Y todo es un. Todo lo que hay un. Un movimiento bélico. En todo el sentido de la palabra. Entonces la gente que tiene dinero. Dice. Bueno para yo escapar. Como yo tengo muchos millones. Déjame hacer un bunkers. Para meternos ahí. Tenemos. Y entonces. Podemos ahí vivir años. ¿Usted cree que esa es la mayor garantía? ¿Usted cree que eso puede ser la mayor garantía? Mire ahí no hay ninguna garantía. Mire la garantía. Usted sabe donde está en Cristo Jesús. El hombre puede tener los millones que tenga. Los valores que tenga. Las comodidades que tenga. Y el día hermano. El día que sencillamente. El momento que le llegó ya. Final. Oiga. Eso no lo detiene nada ni nadie. No lo detiene nada ni nadie. Oiga. No lo detiene nada ni nadie. Nada ni nadie. Porque el tiempo profético final hermano. Será un tiempo de destrucción. Y aunque la gente esté metida donde esté metida. Oiga. Oiga lo que habrá sobre este mundo. Es fuego y azufre. Lo que habrá será muerte. Lamentablemente. Eso es lo que la Biblia dice. La única garantía para escapar de los juicios finales. Es estar metido en la presencia de Dios. Esa es la única garantía. Por lo tanto no fijemos nuestra mirada. Como fijó el salmista. En esas cosas. En el libro de Marcos. Capítulo número 10. Verso número 20. 21 y 22. Nos registra la triste historia de un hombre. Un muchacho joven. Rico. Que la Biblia señala que el Señor lo llamó. Para que le sirviera. Perdón. Para que lo mirara a él. Pero ¿sabe dónde este joven rico tenía su mirada? Cuando leemos esos versos encontramos. Que la mirada. De este joven rico. Estaba precisamente. En las riquezas. No. El interés primordial. No estaba en su salvación. El interés primordial. Estaba en su riqueza. Cuenta la historia bíblica. Que había guardado los mandamientos. Ah. Todo eso aparentemente. Estaba. Como dicen por ahí. Peaches and cream. ¿Ah? Chévere. Hasta. Que el Señor. Conociendo el corazón de él. No era que el Señor. Quería de rico. Volverlo un miserable. O pobre. No, no, no. No hermano. Ese no era el problema. El Señor sencillamente estaba probando dónde estaba su mirada. Y en un momento dado le dice. Ah. Todo lo ha guardado. Eso está. Eso está bonito. Tremendo. Felicito. Tienes. Tienes aplos. Pero te falta una cosa. Vende lo que tienes. Y dáselo a los pobres. Y ahí es donde se pusieron las cosas difíciles para él. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en las riquezas. Como yo dije el domingo pasado en su zona de confort. En el comfort in. Alaba lo que Cristo vive. ¿Ah? En ese comfort in. Era que estaba su mirada. En esas cosas materiales. Lo que tenía en su riqueza. Esa era su seguridad. Hay unas que se sentía bien. Ahora el Señor le está diciendo. Como tu corazón está puesto. Hay todo lo demás parece que el cielo está bien. Pero tienes un problema. Tu corazón está ahí. Está ahí. Estás afareado con la riqueza. Véndelo y dáselo a los pobres. Y la Biblia dice que se fue triste. Entonces. Si la Biblia hubiese dicho que se fue alegre. Usted tiene que decir. Ah bueno. Pues si se fue alegre. Fue que fue a vender todo para dáselo a los pobres. Pero si la Biblia dice que fue triste. Usted y yo tenemos que inferir. Que aquella tristeza lo llevó sencillamente a decir. Yo no. No. Lo mío no. Que aquella tristeza de alguna manera representaba para él. Salir de su zona de confort. Y que no. Yo prefiero seguir en mi zona de confort. Por lo tanto rechazo el mirar a Jesús. Rechazo el seguir a Jesús. Rechazo hermano. Como tanta gente rechaza. Porque sencillamente. Prefieren la comodidad del mundo. Y la oferta del mundo. Lamentablemente. Marcos 10. 20. Versos 21 y 22. Expresan esa gran verdad. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos. El llamado del Señor. Recuerden que el tema es mirando a Jesús. Y el tema es hacia donde estás mirando. Hebreos 12 dice. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciendo el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos dice el Señor. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde tenemos que estar mirando? El escritor a los hebreos nos dice. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Cuando miramos a Jesús hermano. Aún cuando trata de llegar el desánimo. El ejemplo del escritor a los hebreos nos dice. Que miremos a Jesús. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Porque mirándolo a él con todo su sufrimiento. Con todo su pasecimiento. Cuando venga el desánimo. Vamos a poder sacudirnos y decir. No porque hubo uno que se llama Cristo. Que en medio de todo su proceso terrible que vivió. No se quitó. No se quitó. Pero por el contrario dijo. Padre que se haga tu voluntad en el Gesemani. Y no la nuestra. Por el contrario dijo. Yo voy a seguir. Entonces el escritor a los hebreos nos dice. Considera ese. Mira ese. Míralo a él. Oiga bien. El escritor como que infiere. Que tenemos que añadir. Un pensamiento positivo. Encima de lo que ya tú estás pensando. Añádele este pensamiento. Añádele a tu mirada. De lo que estás mirando. Cambia tu mirada. Pon los ojos en Jesús. Y mira que hubo uno que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Para que tu ánimo no se ha quitado. Porque si miramos otras cosas. Nos vamos a desanimar hermano. Si. Si. Mire si miramos la. Oye. Soy pastor. Por lo tanto tengo que decir estas verdades. Si miramos la flojeza espiritual de alguna gente en este tiempo. Nos vamos a desanimar. Tenemos que mirar alabándose al Señor. Y imitar la fe de aquellos que en medio de su lucha. De su quebranto. De su padecimiento. Dicen yo voy para adelante en el nombre del Señor. Yo voy para adelante en el nombre del Señor. Mire esta iglesia. Hemos tenido cantidades de ejemplos de esa realidad. Cantidad de ejemplos. Por mencionar algunos que ya no están aquí. Están en la presencia del Señor. Pero los quiero mencionar con toda deferencia y cuidado que merece. Y el respeto que merece. A la memoria de ellos. Una de ellas. La hermana Carmen Dolores Cejano. Más de 70 años en el Evangelio. Cuando vimos nosotros. A esta mujer de Dios. Que hoy está en la presencia del Señor. Cuando la vimos quejándose. Díganme en algunos de los que están aquí que la conocieron. Yo la vi llorar. Pero ¿sabe qué? Yo la vi llorando. Llorando aquí en este altar. Por nosotros. Orando por nosotros. Clamando por nosotros. Si lloraba era. ¿Sabe por qué? Para que Dios nos guardara. Para que Dios nos cuidara. Para que Dios nos bendijera. Para que saldáramos la deuda. ¿Recuerda las oraciones de ella? A los lugares que. Mire, usted sabe los lugares. Nosotros llegamos a ir con ella. A veces profesionales. Abogados. Aquello. Lo otro. ¿Sabe qué? Que no salíamos de ahí. Sin que le dijera con aquella expresión. De amor. De misericordia. Mi hijo. ¿Se acuerdan esa expresión? Mi hijo. Como diciéndole mi hijo. Pero ella decía. Mi hijo. ¿Tú crees que podemos orar por ti? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a veces con esa sencillez. También. Oiga. Te metía. Te metía. También. El leñazo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto recibieron algún día? Alabado lo que Cristo oí. Con esa sencillez. Con esa humildad. Con ese amor. Te metía el leñazo. Y tú te quedabas tranquilito. Recibiste el cantazo. Recibiste la reprensión. Pero tú te quedabas. Es verdad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y en medio de su quebrante. De esa enfermedad. Mire. ¿Sabe por qué dejó de guiar? Porque yo llamé a su hija. Y le dije. Quítale la llave. Gracias a Dios. Que ella no está aquí. Porque si estuviera aquí. Yo estuviese cogiendo el regaño de mi vida. Ah. Por culpa tú ya fue. Alabado sea el día. Yo me estoy confesando. Pero ya ella no nos escucha ni nada. Ella está mejor que nosotros. Porque de lo contrario. Todavía la tuvieron. Porque desde Villa España venía guiando. Con casi 90 años. Guiaba para llegar hasta aquí. Para estar a veces horas ahí. Orando y clamando. Que muchas veces se cayó aquí. Muchas veces. ¿Verdad? Hermanos. Hermanos esas. Porque de Villa España salía guiando. Para ir a ver a su hija. En esa edad. Con ese carrito. A ir a ver a su hija adhesivo. Con todo ese hermano. Por toda esa autopista. Que eso era una cosa terrible. Y ella se tiraba. Su ánimo. ¿Sabe por qué? Porque estaba mirando a Jesús. Para sorpresa mía. Y de algunos que estábamos allí. Hace unos años atrás. Estábamos en una campaña. Que me invitaron a predicar. En la iglesia de Jareales. Arecibo. Y cuando sacaron la historia de la iglesia. Y comienzan a leer. Hacen mención. De un historiador arecibeño. Que hizo. Y escribió un libro. De la historia de Arecibo. Y este historiador. Este hombre que escribió. Y hizo ese libro. De la historia de Arecibo. Resulta que en uno de sus escritos. Él dice. Cuando yo era un niño. Yo recuerdo. Que a mí me iban a buscar. A mi casa. Y había una joven. Llamada Carmen Dolores Serrano. Que me daba escuela bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga. La hermana Carmen. Ella estaba allí presente. Ella no sabía. Usted sabe que a ella no le gustaban los reconocimientos. Ese escritor puso eso. Porque no le pidió. Porque no. No se lo dijo a ella. Porque si se lo dice a ella. Le dice. Mi hijo. Lo siento. Pero no. Porque cuántos reconocimientos quisimos hacerle aquí. Y que decía ella. Se atribulaba mejor. Decía. No yo no. A mí no. Ella no quería placa. Yo no quería esto. Pero ese historiador. La puso. Cuando yo escuché aquello. Yo dije. Verdaderamente que Dios honra a los que le honran. Alabado sea el nombre del Señor. Vale la pena fijar nuestra mirada en Jesús. Porque el fruto aún al pasar de los años. Se va a ver. De lo que Dios ha prometido. Lo menos que ella esperaba. Era que su nombre aparecía en el libro de la historia de Arecibo. Como una de las pioneras de Pentecostés. Y de las que enseñó la palabra de Dios. En lo que se estaba estableciendo en el pueblo de Arecibo. En aquellos años. Dios es bueno. Dios es bueno. Por lo tanto mis amados hermanos. Miremos al Señor. Hebreo nos dice. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El libro de Filipenses capítulo 3 y verso 14 dice. Prosigo a la meta. Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Salmo 34 verso 5 dice. Los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. El Salmo 121 verso 1 dice el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. ¿Hacia dónde estamos mirando hermano? El salmista decía. Yo voy a poner mirada en el cielo. Yo voy a poner mi mirada en el autor y consumador de la fe. Alabado sea el Señor. El Salmo 123 y verso 1. Mira lo que dice el escritor. A ti alce mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de sus señores. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿A quién estamos mirando? El salmista decía. Yo voy a mirar al Señor. Como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva miran la mano de sus señores. Como esperando algo. El salmista dice. Yo voy a fijar mi mirada en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Él va a tener misericordia de mí. Yo sé que en medio del quebranto. En medio de toda esta gama de problemáticas. Que el mundo está encerrado. Yo sé que mi Redentor vive. Alabado sea el Señor. Por lo tanto. Hay que mirar a Jesús. Hay que mirar a Cristo mis amados. En medio de todo. Mire. Hubo un hombre. Hubo un líder. Prominente en la historia. Que se llamó Nabucodonosor. ¿Cuántos recuerdan a don Nabucodonosor? ¿Cuántos recuerdan a don Nabucodonosor? A don Nabucodonosor. Allá en Babilonia. Y don Nabucodonosor. La Biblia establece. En el capítulo número 4 del libro de Daniel. Que se llenó de grandeza. Que se llenó de vanidad. Que se llenó de orgullo. Aquella grandeza. Aquel orgullo. Aquella prepotencia. Lo llevó. A que delante de los ojos de Dios. Dios se desagradara de él. Dios no le agradaba la vida de don Nabucodonosor. Su forma de vida. Su estilo de vida. Su prepotencia. Algo parecido a lo que algunos en este tiempo tienen. ¿Verdad? Algunos líderes por ahí. De las naciones. Como cierta prepotencia. Como cierta grandeza. Como se creen. Dueños y señores del mundo. Y Nabucodonosor en su tiempo. Estaba en esa prepotencia. En esa grandeza. En ese orgullo. Y sabe lo que Dios permitió. La Biblia dice en ese verso 23. Que Dios lo puso a comer hierba. Como los bueyes. Eso lo dice la Biblia. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció. Como plumas de águila. Y sus uñas. Como las de las aves. Mire como lo puso Dios. A comer hierba como los bueyes. Ah tú eres prepotente. Tú eres orgulloso. Vamos a ver que va a pasar ahora. Y para el campo a comer hierba. Y parecía un animal. Por el referido bíblico. Encontramos a un Nabucodonosor. Que era prepotente. Y orgulloso. Creyéndose dueño y señor. Creando leyes. Que de alguna manera. Iban en contra. De lo establecido por Dios. Y de todo aquel que quería adorar a Dios. Creando alabado sea el señor. Y avivando la idolatría en el pueblo. Oiga mis amados hermanos. Y Dios desde el cielo. Truena contra él. Y lo pone como un animal. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no estoy diciendo algo que no está ahí. Si comía hierba como los bueyes. Si comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. O sea que. Dormía afuera ahí. Y su pelo creció como pluma. De águila. Y sus uñas eran como las aves. Pues parecía un animal. Un fenómeno. Y no atmosférico. De orgulloso. Prepotente. Y todas esas cosas. Ahora un hombre. Como un animal. Usted se imagina lo que lo miraba. Lo que podía haber dicho. Pero sabe lo que dice también la Biblia. En el verso número 34. Porque la misericordia de Dios es grande. Oiga bien. Que más al fin del tiempo. Dice él. Yo Nabucodonosor. Mire. Alcé los ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta. Y alabé y glorifiqué. Al que vive para siempre. Alabado sea Dios. Ah. Había estado. Lo pusieron allá como un animal. Pero de momento. Que dice la Biblia. Que alzó su mirada al cielo. Miró al cielo. Miró al Señor. Dijo. Hay un Dios en el cielo. Hay un todo poderoso. Y en pleno de reconocimiento. De la grandeza de Dios. Me parece a mí. Que la misericordia de Dios. Lo visitó. Porque oígame. Si algún líder. De este país. O fuera de este país. Escucha esta palabra. Dios puede llevar a los hombres. En su prepotencia. A comer tierra. A comer hierba. Como hizo Nabucodonosor. Pero en la medida. Que un hombre. Se arrepiente. En la medida. Que un hombre. Le pide misericordia. Dios. Sin duda alguna. Que Dios se mueve. A misericordia. Que hay que hacer. Cambiar. La mirada. De donde la estás poniendo. Para ponerla. En Jesús. Autor y consumador. De nuestra fe. Nabucodonosor. Miró su grandeza. Miró su prepotencia. Miró su riqueza. Miró su palacio. Todo aquello. Pero Dios le dijo. Eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Mire. En nuestras vacaciones. En nuestras vacaciones. Mi hijo. Nos dijo un día. Papi vamos. Quiero llevarlo a un sitio. Caminamos unas cuantas horas. Y llegamos por allá. Nos llevó. A un palacio. Para que lo vieran. La casa más grande. De Estados Unidos. La casa más grande. De Estados Unidos. Es como decir. El palacio. Ya de esa reina. Una cosa así. Tiene. Yo no sé. Cuántos cuartos. Cuántos. Más de cuarenta baños. Aquello es una. Es un museo. Por supuesto. Y ahí no vive nadie. Eso data del 1800 y pico. Aquello es impresionante. Otro día les cuento cosas. De las cuales a veces uno saca enseñanza. Pero sabe que. Dentro de ese. De las cosas que le enseñan a uno. En ese palacio. Que está convertido en museo. Que le enseñan los cuartos. Los muebles. Todos aquellos hermanos. Yo no sé cuántos. Creo que. Más de. Tres. No sé si son. Dos billones. O tres billones. Que vale el edificio. Imagínense ustedes. Lo que hay ahí. La madera. Los años que tardó. Es algo impresionante. Pero. Una de las cosas que nos llamó la atención. De las muchas que. Uno puede ver. Hay tres lienzos. Yo los llamo lienzos. Como de la altura de esa madera blanca que está ahí. O quizás más alto. Discurren desde arriba. En uno de esos. De esos. Hermosos cuartos que hay ahí. Tres. Tres. Son los únicos que quedan en el mundo. Uno de ellos. Uno de ellos. Sabe. Es el único que queda en el mundo. Y sabe cuál es la particularidad que tiene ese. Es como decir una alfombra gigante. Como ese letrero que está ahí. Pero que llega hasta el piso. Y hay tres. La particularidad de ese lienzo. Que yo los llamo lienzo. Pero. Tiene otro nombre. Es que ahí está. Registrada. Y el que hizo eso. En aquellos años. Registró todo lo que tiene que ver con el antiguo. Y el nuevo testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga eso. Registró todo lo que. Ocurrió en el antiguo. Y en el nuevo testamento. Y todo lo que usted ve en la figura que están ahí. Todo lo que está. Desde la creación. Hasta la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. A mí me parece que lo único que hace que el hombre pueda tener aleluya. De alguna manera lo más grande de su vida. Es poner en perspectiva lo de Dios. Y eso de Dios va a ser engrandecido. Me parece a mí que el que hizo aquello. El que lo dibujó. El que lo creó en aquellos años del 1800. Alabado sea el nombre del Señor. Puso en perspectiva a Dios. Y por cuanto lo puso en perspectiva. Podrán desaparecer todas las cosas. Pero desde Dios nunca va a desaparecer. El mensaje de Dios siempre va a estar claro. Mira hermano. Allí entrará. Yo no sé cuántos millones de gente ha entrado. En los años que lleva eso ahí. Como museo. Pero todo aquel que ha entrado allí. Cuando escucha la explicación. Tendrá que entender. Oiga que las cosas de este mundo van a perecer. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso a quien estás mirando. A quien estamos mirando. Estamos mirando lo que perece. O estamos mirando lo de Dios que permanece para siempre. El mensaje es. Lo de Dios siempre va a permanecer. A su nombre. Y voy terminando. Lucas capítulo número 9. Y verso 62 dice. Hablando Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Lo dijo Cristo. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás. Es apto para el reino de Cristo. Por lo tanto. A quien estamos mirando. Y termino. Con esta. Con estos escritos importantes. ¿Por qué quitamos la mirada de Jesús? Es la pregunta. Porque tenemos prioridades equivocadas. Número uno. Por no tomar el evangelio como un compromiso. Número tres. Número tres. Número tres. Por no. Alabado sea el Señor. Porque no entendemos el evangelio. Y no entendemos que es una carrera con obstáculos. Que tenemos que seguir y proseguir hasta llegar a la meta. Porque nos enfocamos en los obstáculos. Cuánta gente se enfoca en el obstáculo. Porque dejamos que las distracciones nos atraigan. Seis. Porque no ejercitamos el dominio propio. Siete. Por la falta de determinación en Jesús. Y sobre todo. De carácter. Entonces. ¿Por qué quitamos la mirada de Jesús? Y finalmente. ¿Qué sucede cuando quitamos la mirada de Cristo? Nuestra atención hacia Jesús. Deja de ser prioridad. Nos desviamos del rumbo señalado. El camino de la gloria de nuestro Padre lo perdemos. Se nos olvidan sus promesas y sus palabras. Se va diluyendo el amor y la fe en Cristo. El centro de nuestra atención serán los asuntos personales. Y filipense. El escritorio de las filipenses dice. Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Número ocho. Se nos vuelve fastidiosa la oración y la comunión con Dios. Entonces la eliminamos. Ya la oración y la búsqueda de Dios. Es un fastidio. Ya es un peso. Ya no la queremos. Entonces lo sacamos de nuestras prioridades para entrar en otras cosas. Perdón. Se nos vuelve, hermano, nuestra vida, alabado sea el Señor, un problema. Nos dejamos de congregar. Buscamos excusas para no hacerlo. Y el mensaje de ayer en las radios fue dirigido precisamente en las excusas. Los que escucharon el programa saben que lo dirigimos en esa área. El mensaje que Dios nos dio ayer en las radios. Aquellos que ponen excusas como el que puso la excusa de que voy a entejar a mi padre que está muerto. Y así sucesivamente, ¿cuántas excusas ponen los hombres? Dejamos de venir a la iglesia, al culto de oración, al culto del ayuno. Dejamos de buscar a Dios, de leer la Biblia, sencillamente porque nuestras prioridades no están donde deben estar. Nos volvemos esclavos en asuntos que dominan nuestra atención, el trabajo, la televisión, las redes sociales, los deportes, alabado sea el Señor, las viejas amistades y aún hasta las diversiones. Hay mucha gente, hermano, mire que la diversión para ellos es primero y lo de Dios es segundo. Dejamos de poner nuestra mirada en el Señor para ponerle las cosas que perecen. Oiga, hermano, ¿dónde está la seguridad de salvación? ¿En lo que el mundo ofrece? No, usted sabe que la vida es corta, usted sabe que la vida es efímera, que es como la flor del campo que un día sale y luego no está. ¿Quién le garantiza a usted la salvación si no es Cristo? ¿Quién nos garantiza, hermano? ¿El mundo? ¿El shopping? ¿Las redes sociales? No, hermano, la única garantía es Cristo. Por lo tanto, ¿dónde están nuestras prioridades? Este mensaje de Dios me lo dio y yo lo estoy dando como lo recibí. Nos volvemos en personas que criticamos a los demás y a los defectos de los demás, pero entonces no miramos nuestra realidad de vida. Nuestra realidad de vida. Comenzamos a veces a mirar el defecto de aquel, el de aquel, el de coto, como usted lo vistió, como aquel de eso, todas esas cosas. Pero no nos miramos nosotros en un espejo para pararnos y decir, ¿quién somos delante? ¿Y cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo estoy? Si Cristo viene hoy, me voy con Él. Si la muerte te sorprende, ¿te vas con Cristo? Esas son preguntas que hay que hacérselas. Si en un mundo de violencia como el que vivimos nosotros, donde cuanto loco hay por ahí, se dispara una bala perdida de ese y te alcanza. Y nuestra vida, hermano, aquellas cosas que muchas veces las ponemos en prioridad, que decimos, ahora tengo estos planes, este otro plan, este otro plan, voy aquí, ahora en Navidad voy para allá, voy para acá, en verano voy para aquí, voy para allá, y voy a comprarme esto, voy a comprarme un carro. Todas esas cosas son buenas, bonitas y son muy chéveres. Pero ¿sabe qué? Todos esos planes pueden sencillamente de la noche a la mañana desaparecer. No quiero sonar trágico, pero esa es la realidad. Todos esos planes de la noche a la mañana pueden desaparecer. Uno planifica, pero el que determina el futuro seguro se llama Dios, se llama Cristo. Entonces, hermano, mi llamado en esta mañana de parte del Señor, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Dónde está la prioridad? ¿En la casa? ¿En el nieto? ¿En el trabajo? ¿En las comodidades que tenemos? ¿Sabía usted, hermano, que estamos a punto de ser levantados de esta tierra como iglesia? ¿Sabía usted que, lo recuerdo, lo recuerdo porque todos lo sabemos, es un recordatorio. ¿Sabía usted que en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia se va al cielo? Yo veo a mis gente por ahí creyente que, yo lo veo como dormido en el espacio. ¿Dónde están? Gloria al Señor. Llegan a la iglesia, al culto de oración y entonces no oran, llegan, van a la iglesia a la búsqueda de Dios, a dar el tiempo a Dios. Pero entonces no pueden estar en la comunión porque el dichoso celular los tiene, los tiene locos, esperando que suene algo, alabado sea Dios. Pero espera la señal del cielo primero. Porque las redes los tienen locos, porque todo está, porque dependen de esa vida. El diablo que el Señor los reprenda ha usado esa estrategia para mantenerlos enfocados en esas cosas. ¡Enfoquémonos en Cristo! ¡Aleluya! La garantía es Cristo, hermano. Amigo que me estás escuchando. ¡Ay, que las cosas están malas! ¡Claro que están malas! Y lo triste y lamentable, lo tengo que decir, no se van a poner mejor. ¡Ah, que Biden vino a Puerto Rico y Biden prometió! ¡Ah, Biden prometió! Biden vino a buscar votos a Puerto Rico, esa es la verdad. Biden vino a amistarse con los latinos en Estados Unidos. Porque sabe que tiene un problema serio allá con el asunto de las elecciones que van a haber pronto. Y de alguna manera tiene que venir a Puerto Rico para que los incautos, ¿verdad? ¡Aleluya! Y las focas magistradas aplaudan. ¡Focas magistradas! Yo he ido en SeaWorld, hay un show de focas. Y el individuo que las dirige hace algo y las focas. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? ¡Focas magistradas! Y dijo una pamplina ahí. ¡60 millones! Y algunos... Vamos a salir la foto, tú sabes, para cuando vengan las elecciones. Salí en la foto. Nino, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas de aquello? Nino, y Nino, aquí Nino, aquí Nino. Tú sabes, va a salir la foto. Y con los políticos que ellos... Mira, hermano, buscando, buscando, mire... Buscando de alguna manera. Que me den, que me den, que me den. ¿Y qué hace este pueblo? ¿Cuánta gente va a salir? Mira, un país que se está cada día quedando sin jóvenes. Cada día quedándonos sin jóvenes. Y los ancianos, cada día más. Un país que se está envejeciendo. Y lo digo con todo el respeto. Nos estamos envejeciendo. Yo soy uno, ya yo tengo seis uno. ¿Ah? Y orgullo hay que decirlo, porque la vez es un orgullo. Pero la verdad es, hermano, que llegan unas edades donde ya en ciertas edades no se pueden hacer muchas cosas. ¿Y dónde está la juventud? ¿Y dónde está la gente de trabajo? Bendito sea el señor de lucha, de que vamos para adelante. Vamos a echarle el país para adelante. Ah, ¿sabes dónde están? Esperando que Pierluisi haga lo que dijo Biden en Washington. Vamos a quitar el asunto de la marihuana, que no es un delito. Para que la gente salga y se den el pase de la marihuana recreacional. Embuste, mentira. Para hacer la gente más dependiente de la droga es lo que el diablo quiere. Ay, 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 lo que yo acabo de decir. Ah, pues lo dije en el nombre del señor. Pues yo no estoy aquí para adornar la píldora de nadie. Para hacer más dependiente a nuestros jóvenes. De la droga, porque empiezan la recreacional y se recrean. Y luego el diablo los pone en una maca a meterse cocaína, a meterse heroína, a meterse cuanta cosa mala hay para hacerlo por ahí. Unos zombies como los zombies de allá de Filadelfia. Y por ahí se empieza. Métete un tabaquito. Eso no es nada porque la ley ahora lo va a permitir. Usted verá a Pierluisi diciendo, no porque en Washington. Y digo Pierluisi, pero déjeme decirle. García Padilla fue el primero que lo hizo. Por si acaso, no me estén aquí tildando de político. García Padilla fue el primero que lo hizo. Y sabe lo que sacó a uno y lo indultó porque eso es recreacional. Y uno de los que impulsó eso en este país se llama García Padilla. Y ustedes verán a él que está ahora haciéndole coro. Alábalo si puede. Porque ya el Biden de allá lo dijo. El de aquí va a hacer coro ya mismo. Y va a decir, bueno ya dijo, estoy examinando el asunto. Usted verá. Usted verá. Y vamos a tener una serie de puntos por ahí de droga. Porque eso es, bueno ya los tenemos. Ya los tenemos. Ya los tenemos. Porque es cannabis medicinal. Mentira. 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 Deseo reprimido de meterse un tabaco es lo que es. Que yo me comí hoy. No he comido nada. Alábalo que dijo bueno. Un café que me vi esta mañana. Por si acaso. A su nombre gloria. Pero a donde estamos mirando. A rey de reyes y señor de señores. Póngase de pie. Póngase de pie que ahora me están dando más ganas de predicar. Sea Dios glorificado para siempre. Sea Dios bendito para siempre. Pregúntele a Yarnay Lebrón que está aquí. De donde Dios lo sacó. Pregúntele a Moisés Rivera que está aquí. De donde Dios lo sacó. Pregúntele a Daniel Pagán de donde Dios lo sacó. Alábalo que Dios es bueno. Y vaya preguntando por ahí de donde Dios lo sacó. Precisamente de ahí. De la recreación. De la recreación. De aquello que se empieza con un tabaquito que no es nada. Mire hermano. Juventud que está aquí. Diño que está aquí. Oiga. Tenemos que coger. Tenemos que coger la mente de nuestro. Y usted en su casa. Usted en su casa. Y decirle. Esto es lo que hay. Háblele claro a sus niños. Dígale. Esto es lo que hay. Esto es lo que quiere Satanás contra ti. Destruirte. Eliminarte de la vida. Porque el que empieza con un tabaco termina con una aguja. Pregúntele a todos los que han salido de ahí para que usted vea. Pregúntele. Pregúntele. El que se vuelve un alcohólico. Mire. No empezó bebiéndose un litro. Empezó dándose un palito. Empezó dándose un palito. Un palito no es nada. Y la sangre se pone. Y como que le da cierta alegría. Como cierta alegría. Y el que no es guapo se pone guapo. Y el que es impulsivo se pone. Por eso tiene diferentes efectos. ¿Verdad que tiene diferentes efectos? El que no es guapo se pone guapo. Se lleva el mundo delante. Se dio dos palos. Y olvídate de eso. Y algunos, a jebé. Son de esa gente que habla mucho. Y se dan dos palos. ¿A Dios qué le pasa? Que está borracho. Por eso tiene diferentes efectos. Alaba lo que Cristo. Eso es lo que quisiera Satanás. Eso es lo que quiere el diablo. Aleluya. Pero mire. Seamos real. Genuino. Bendito sea el Señor. ¿Por qué morir siendo copia cuando Dios te hizo original? ¿Por qué morir siendo, diciendo como dicen en la, como dicen ahí en el mundo comercial? Made in Taiwan. Made in Taiwan. Ah, no, no. No, no. Los de Cristo no somos made in Taiwan. Eso es copia. Eso es copy, copy, copy. Alábalo que Dios es bueno. Los de Cristo somos original, original, original. Original. Originales. Alábalo. Originales. Eso es lo que quisiera Satanás. Poner, aleluya, a la gente como una copia en este mundo. Como, oiga, como fantasma caminando por ahí. Gloria al Señor. Nosotros somos. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos dicen? No, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Yo no necesito ninguna de esas cosas. Yo quiero mirar a Jesús. Yo sigo a Jesús. Yo sigo a Cristo, mi Salvador. Yo sigo a Cristo, mi Salvador. Yo sigo a Cristo, mi Salvador. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde están nuestras prioridades en este tiempo? Tienen que estar puestas en Cristo. De lo contrario, puedes perecer. Óyelo en esta. Aleluya tarde del Señor. Señor, levanta la mano al cielo. He depositado lo que Dios me ha dado. He dejado lo que Dios me ha dado. Libro a mi responsabilidad delante del cielo. Por lo que Dios me ha dado en esta noche, en este día. Padre, te alabo. Padre, te glorifico. Te honro a ti. Creo tu palabra. He dejado lo que tú me has dado para este pueblo y para los oyentes. Señor, porque sentimos el compromiso y el peso que de alguna manera tenemos para con la gente, para que no se pierda, porque ese es el interés tuyo. Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, tal cual los ejemplos que tu palabra nos muestra. Oh Dios, en esta hermosa mañana, pedimos que la revelación tuya, la revelación tuya, no la palabra, Señor, nuestra, la revelación tuya, la palabra tuya, siga trabajando en las profundidades. Dios, ay, Señor mío, aleluya, aleluya, siga trabajando en el corazón y en la mente, para que aquellos que todavía su vida no está firme, sea firme, para que si alguno que no te conoce, te conozca. Para que si alguno está entrando en vida de frialdad, Señor, salga de esa frialdad, de esa tibieza y comience a poner en la prioridad a Cristo. Para que si alguno está en una lucha, en una batalla, Señor, entre si se mantiene sirviéndote o se va al mundo, se detenga todo pensamiento negativo y afirme su vida en Cristo. Señor, Señor, mi Dios, mi Rey, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay algún hermano que desea la oración, después de haber traído esta palabra, yo quiero ofrecer una oración. Si hay alguno que no conoce al Señor y quiere conocerlo o quiere reconciliarse con Dios, esta mañana yo te invito al altar. Entienda la iglesia que el llamado de Dios es urgente, es urgente. Que Dios te llama con cuerdas de amor, pero te llama con urgencia. Si deseas la oración, el altar está abierto. Si hay algún hermano en medio nuestro que dice, Pastor, yo quiero mi compromiso mayor con el Señor, yo te invito al altar. Si hay alguno que quizás por alguna razón su mirada estaba siendo cambiada. Mirando las prosperidades de otros. En un mundo de tanta competencia, donde se compite por todo, por el que más tiene, se compite hasta por el, hasta por lo físico. Si yo que bajo diez, aquel quiere que bajar veinte. Si yo engordo diez, aquel quiere engordar veinte. Se compite por todo. En un mundo, hermano, donde la atracción hacia las cosas mundanales son cada día mayor. Tenemos que hacer un compromiso más fuerte con Dios. En el orden de prioridades, ¿dónde está Dios? En el orden de prioridades en tu vida y en mi vida, ¿dónde está Dios? En primer lugar, ¿o vamos a asumir el tiempo de excusas por esto, aquello, lo otro? Cuando el tiempo es urgente y Dios está llamando para que no te pierdas. Para que tu nombre aparezca escrito en el libro de la vida. ¿Acaso la Biblia no dice que habían diez vírgenes, cinco insensatas y cinco prudentes? Por eso la palabra de Dios está escrita. ¿Acaso la Biblia no dice que habrán dos durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado? ¿Acaso la palabra del Señor no dice que habrán dos en un molino, el uno será tomado y el otro dejado? La palabra de Dios no está escrita en balde. Es una realidad. Esas son las cosas que van a pasar. Pero Dios no quiere que pasen contigo ni conmigo. Dios quiere que tú te salves. Por eso en esta mañana, si no conoces al Señor, Él te está llamando. Entrégale tu vida al Señor. Y si estás en la iglesia y entiendes que la palabra Dios te ha hablado, ven al altar. Y afirma tu caminar con el Señor. Dile Dios aquí hoy, 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 reafirmo mi compromiso con el cielo. Señor, hay alguien aquí que está en una lucha mental terrible. La mesa se la tienen servida. Se la tienen servida. Para entramparlo. Para entramparlo. Hoy Dios te advierte. Cuidado. Cuidado el paso que vas a dar. Cuidado lo que estás mirando. Cuidado donde le estás poniendo prioridad. Cuidado a dónde están. Cuidado que hay muchas cosas en juego. Examina. Pidele a Dios sabiduría, entendimiento. Pidele a Dios dirección. No des pasos en balde. No des pasos en falso. No des pasos si no tienes la sabia aprobación del cielo. No lo des. Cuidado. Cuidado. Que tu alma no vaya a perecer en ese mundo de pecado. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está este pueblo. Hermanos que están en el altar y los que están a la distancia. Y los que están aquí en la nave. Aquí estamos, Señor. Pidiendo que tu misericordia nos arrope, nos alcance. Señor, deseosos de afirmar cada día nuestra mirada en Cristo. El ejemplo de tu palabra nos señala que aquella mujer pereció como estatua de sal. ¿Cuántas cosas representan esa estatua de sal? Señor, aquí hay un pueblo, aquí hay hombres y mujeres que no queremos ser estatua de sal. Que queremos estar en tu voluntad perfecta. Señor, Pedro quitó la mirada de ti y se hundió en las aguas. Hasta que pidió misericordia y tú lo salvaste. Hoy, Señor, nosotros mirándote a ti queremos mantenernos a flote. Queremos mirarte a ti, Señor. Queremos poner los ojos en ti. Que eres el autor y el consumador de la fe. Señor, hay ofertas allá afuera. Tú sabes que hay ofertas allá afuera. Para hombres y mujeres aquí dentro. Allá afuera hay ofertas. Para todos, Señor, se nos presentan ofertas. Pero en esta mañana tú nos hablas claro. Y tú nos adviertes para que no miremos las ofertas de allá y te miremos lo que tú nos ofreces. El mundo y sus caminos, caminos anchos, pero el camino tuyo, que es el camino estrecho, lleva a la vida eterna. Afirma nuestro caminar en Cristo, nuestra vida en Cristo. Y hermanos y hermanas presentes y los que nos ven puedan entender, Señor, que el llamado tuyo es urgente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A su nombre. Cante conmigo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Dígalo, hermano. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Señor, dile te amo, te amo, te amo, te amo, le amo. Eres la rosa de Sarón. Tú eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, yo te amo, yo te amo, Señor, te amo, y algún día tu rostro veré. Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo, tú eres la rosa de Sarón para mí. Te amo, yo te amo, yo te amo, Señor, te amo, y algún día tu rostro veré. Y a su nombre, adoramos a Dios, hermano, con la ofrenda misionera para finalmente culminar con este servicio al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, queremos traer ofrenda para bendición de las misiones. Pedimos, Señor, una vez más que bendigas cada hermano y hermana que ha ofrendado para ti, y que sea dispuesto a traer ofrenda para la bendición a los misioneros en los diferentes lugares que podemos ayudar. Gracias te damos por lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden los hermanos que seguimos con el proyecto de España, por lo tanto, toda ofrenda para el proyecto de España. Amén. Toda ofrenda para los de España. Usted toma el sobre y le pone ofrenda para España. Ya la hermana tesorera hará lo propio, ¿verdad?, para dirigirla de la forma que ya lo estamos haciendo para enviarla a España. En esta mañana saludamos a Yaira Liz Ruiz Valentín, que nos acompaña. Dios te bendiga, Dios te bendiga, joven, qué bueno que estás aquí. Ella es sobrina de Verónica, Dios te bendiga. Y también a Ángel Maldonado Rumán, que nos acompaña. ¿Dónde está Ángel? Ángel, está aquí. Dios te bendiga, Ángel. Gloria al Señor. Y a Ángel Maldonado Flores. ¿Qué está ahí? Hijo, entonces, ¿verdad? Padre e hijo. Aleluya, eso es. Qué bueno que están con nosotros. Gloria al Señor. Les recordamos, los hermanos, que el día 6 de noviembre es el día del jubileo de la recolección de las cajitas. Ahí está escrito cualquier detalle adicional que usted entienda, o mejor dicho, que todavía no entienda. Véase con la hermana Lourdes, o la hermana Ixa, o mi esposa, para que le expliquen todo el proceso de las cajitas para enviar al lugar que van a llegar para los niños. Sea Dios glorificado. Así que, yo creo que ya se acabaron las cajitas, ¿verdad, Lourdes? Se acabaron, pero si usted no tiene, puede hacerla con una cajita de zapatos. Y es exactamente lo mismo. Pero los detalles, véase con la hermana Lourdes. Ya se han explicado varias veces aquí, pero si tiene alguna duda, véase con las hermanas. Hermanos, recuerden que vamos a estar orando también por Wildenisa Méndez, por Juan León, por Ivón San Antonio, por Taina Cuilan, por Wishi Guzmán, que está enfermo, nuestro hermano Wishi, por Yenixa Serrano, por María Licea, por Ana Luisa Burgos, por Aurea Torres, por Rosa Torres, que nos ve a través del Facebook, Zay de Estrella, que también a través del Facebook nos ve, Carmen Álvarez, Amén, Inmaculada desde España, que también nos ve, y Beliz Colón, que también nos ve a través del Facebook, y Yomari Sánchez, gloria a Dios, que están allá en España, Yomari Padilla, Yadriel Paulino, Emanuel Soto y Samira Torres. Y claro, seguimos orando por nuestros hermanos que están allá en Castueras, España. El culto del martes, hermanos, como siempre de oración, venga para que oremos aquí en la presencia de Dios. El ayuno del miércoles, culto, a las 8 y 30 de la mañana comenzamos. El jueves habrá culto de damas y caballeros, y diría nuestra hermana Aurea Colón. El sábado hay una actividad de caminata por el sector Valencia. El punto de encuentro va a ser el shopping aquí al lado, en el llamado, lo que llamaban antes driving, ahí frente al Taco Bell, ahí va a ser el punto de encuentro para salir hacia esa comunidad a evangelizar, como se ha hecho otras veces. Si hay alguna hermana, se hace un llamado en este día, si hay alguna hermana que puede ayudar, amén, para ayudar a nuestra hermana Esperanza, ya que la hermana Esperanza se cayó, ¿verdad?, y necesita ayuda. La hermana Nicole, ¿verdad?, está ayudando, está trabajando. Hace poco mi esposa y yo fuimos a llevarle una cita y todo eso, porque ustedes saben que una persona cuando se cae, hermano, necesita un cuidado muy especial. Si hay algunas hermanas que pueden ayudar con esto, por favor, véase con la hermana Dorcas. Estamos de pie, estamos de pie para ser despedidos. La hora del encuentro en el driving para la actividad del sábado va a ser a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, ahí en el driving, el shopping center aquí al lado. Vamos a orar para despedirnos de nuestras casas. Soberano Dios, magnífico Dios, poderoso Rey y Señor de nuestras vidas, gracias por este día, por tu presencia, por tu palabra, gracias por las convicciones a las cuales nos afirmamos, gracias, Señor, por el cuidado tuyo, gracias por que tú eres nuestro proveedor y nuestro sanador. Sigue obrando a favor de estas vidas que nos han llamado, nos han escrito, las peticiones que están aquí en esta lista, las peticiones que fueron hechas a través del programa Radial la Noche. Cada vida, Señor, yo te pido que te sigas glorificando, sanando, operando milagros, fortaleza, restauración en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, vamos a nuestros hogares. Líbranos de peligro, de accidentes, de todo mal, que toda alma forjada no prospere contra nosotros. Amén. Y amén. Deténgase un minuto, hermano. Todavía nos quedan batatas allá afuera. El que quiera llevarse, se puede llevar, ya que algunas iglesias quedaron en venir el viernes y no vinieron, y vamos a hacer como hicieron cuando los fueron invitados a las bodas. Los que no vinieron, se lo perdieron. Pero usted se las lleva. Llévese todas las que quieras, Dios le bendiga. Y regale por ahí para abajo, porque estaban destinadas a unas iglesias, pero no vinieron, pues se las perdieron. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.